Ahorita estamos aquí en la UPS La Gaviota y también está dentro de las instalaciones de la UPS La Gaviota la sala de batalla social subversiva al Caribe. Nosotros hace dos años, viendo la guerra económica contra el pueblo, que lo querían arrodillar con los artículos de primera necesidad, bueno, nos dimos la tarea primero con la ley para la defensa de las personas a los bienes y servicios y ahora con la SUNDE, bueno, para acá, aquellos comercios que acaparaban, escondían, sacaban los artículos de primera necesidad y se los vendían a los buhoneros. Desde ahí comenzó nosotros la supervisión y la orientación, acogiendo los lineamientos primero del comandante Chávez y ahora de nuestro presidente y comandante jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro, trabajando en un bienestar para el pueblo. Aquí se han concentrado cuatro empresarios privados, tres asiáticos y un árabe, nos traen la mercancía. Una vez notificado a SUNDE, a el comisario de Erdín, el comandante de la Guardia, la guarnición del Estado Sucre, una vez que ellos les notifiquemos los productos, el precio, salimos a venderlos, a distribuirlos directamente al pueblo. Estamos trabajando con cinco municipios, cinco alcaldes, con varios consejos comunales del municipio Sucre, con varias organizaciones sociales y llevándole la comida también a diferentes empresas privadas y no privadas, instituciones del Estado. Aquí estamos haciendo un trabajo, pero un trabajo de envergadura. Aquí vamos nosotros muy pronto a conformar la empresa de propiedad social directa, de distribución de alimentos socialistas, pero no hasta ahí, que sea de manera oportuna y frecuente los alimentos para nuestro pueblo. Aquí el trabajo que se está haciendo con la sala de batalla Nelizcaya y la sala de batalla Brasil, que son las salas de batalla que se han apegado. Ahorita vino la sala de batalla Guaranache, que también quieren. Y aquí nos están acompañando, nos acompañan unos guardias nacionales, que son los jefes de intermisiones, coordinadores de intermisiones del Estado Sucre, por la Guardia Nacional, siempre, bueno, observando que todo se lleve a feliz término y que los precios, los precios de la cesta básica, de los alimentos, se cumplan. Y estamos trabajando con los organismos del Estado, que son los que llevan, pues, a feliz término, toda esta actividad que estamos haciendo desde la Gaviota y para nuestro pueblo del municipio Sucre y del Estado Sucre. Siempre se le ha vendido al pueblo directamente a los trabajadores de la Gaviota, más allá de los trabajadores de la Gaviota, a los trabajadores de Pesca Alba, a los trabajadores de Puerto de Sucre, a La Caí, a Don Metasa, a varios, varias instituciones del Estado, privadas y no privadas, a escuelas que están en punto y círculo de la sala de batalla y de la Gaviota. Siempre se les despacha al pueblo, al pueblo directamente y a los trabajadores de varias empresas de aquí, del municipio Sucre y de Cumaná. ¿Cuáles son los productos? Los productos que ahorita estamos vendiendo es la harina extra suave, que solo está regulada, el arroz, el arroz mari y el papel higiénico escó. Son los productos que están llegando ahorita y estamos saliendo. Ahorita, bueno, nos están llamando cuatro empresas privadas que quieren trabajar. Yo les voy a hacer un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio para las Comunas, porque aquí está una comuna en conformación, una comuna, bueno, que quiere ser eso, lo común o nada, pues el Estado socialista. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos trabajando aquí con las uñas. Yo hablé con el señor gobernador, el señor alcalde para que nos apoyaran con logística. Nos estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo una flota de vehículos y no muchas, tres, cuatro, cinco y nos digan a nosotros, pónganos esa comida, eso viene de servicio allá en el último rincón de las catacumbas del pueblo del Estado Sucre y nosotros lo vamos a hacer. Le hago un llamado al presidente Maduro para que nos dé el nuestro apoyo, el apoyo a la sala subversiva del Caribe y al equipo que está aquí, que es un equipo grande de otra sala de batalla y otro consejo comunal, para ese apoyo logístico, que son los camiones que son necesarios para uno distribuir, como él dijo hace dos meses, directamente el pueblo al pueblo, pues. Desde el pueblo hacia el pueblo, los productos sin intermediarios ni que les suban de precio. Ese es el trabajo que se está haciendo aquí, muy loable y con mucho esfuerzo y lo hacemos con mucho amor, mucho corazón y eso sí, con voluntad y dentro del marco legal.